Hola, bienvenidos al espacio de Señal Calafate de Alimentación Saludable. El día de hoy estamos visitando a una amiga, Gaby Tossi, quien nos va a enseñar a hacer dos recetas súper ricas. ¿Cómo estás Gaby? Un gusto verte y encontrarte en tu rica y hermosa cocina. Muy bien, sí, muy entusiasmada con preparar estos platos, así que bueno, vamos a comenzar. Las proporciones que ya tenemos allá, ponemos todo junto. La sal, azúcar, harina integral, que en este caso estoy usando la marca Chacabuco, pero cualquiera. Dos cucharaditas de aceite. Siempre tienen que tener todo preparado como yo acá, esto que llamamos la mise en place. Y en este caso lo preparamos todo junto. Lo importante es la textura de la masa que nos va a quedar, eso es lo importante. Porque a veces las harinas pueden estar más o menos húmedas, acá que el clima es muy seco, las harinas pierden humedad. Bueno, ahí va a estar bien. Bueno, mientras amasás, les voy a ir contando a los oyentes un poco los beneficios de incorporar alimentos integrales, frutas y verduras. El día de hoy quería tocar principalmente nuestra, hablar un poquito de nuestra flora bacterial, ¿sí? Dentro de esta flora bacterial tenemos muchos alimentos que ayudan a que el sistema inmune esté mejor y más apto para atravesar este invierno. Entonces está muy bueno incorporar alimentos que van a favorecer a que esta flora esté activa y esté muy saludable. Quiero mostrarte, acá está la masa. Yo la uní acá, pero ahora nos sacamos todos los nervios sabios y por haber. Llamamos a los chicos que se entretengan, que jueguen, que se animen, 30, 40 veces, lo que sea necesario para que quede lisita. Lo ponemos acá. No está lo suficientemente golpeada todavía, pero ustedes ya vieron la masa golpeada y levada. ¿Sí? Esto lo ponemos acá y lo dejamos que eleve. Después que esto está elevado, 20 minutos, media hora, tienen que ver que la masa va a estar con agujeritos, ¿no? Bueno, mucho más flexible porque ahora está como muy tensa, ¿no? Exactamente. Lo que tiene es que con el descanso y los golpes, el gluten se activa. Y eso es lo que le da la elasticidad a la masa. Esta masa ya la tenemos hace aproximadamente 20 minutos. Levando, vamos a armar bollitos de 50 gramos. Estos ya están levados, estos los vamos a formar. De adentro para adentro, hacemos una vueltita y los dejamos formaditos. Esto nos va a permitir que con el gluten ya activado, le vamos a dar tensión a la masa. Porque estos son panes que no tienen miga. Cuando los cocinemos, se van a inflar. Son muy finitos. Lo que tienen de interesante, casualmente, es que van a tener muy poquita miga. Entonces vamos a poder hacer un sándwich con un pan prácticamente sin miga. Bueno, esto lo tenemos acá así y lo vamos a dejar siempre tapadito. Yo le pongo un folio, así. Siempre levando en un lugar tibio. Y estos que ya están con el primer levado. Una asadera limpia, sin aceite, sin nada. No necesitamos nada. Podríamos hacerlo solamente con los dedos. Pero nos vamos a ayudar. Porque si lo hacemos solamente con los dedos, le van a quedar los deditos marcados. Pero no lo queremos muy finito. Ahí está. Si no tienen balanza, lo que hacen es, la masa que preparamos, de esta receta es de 250 gramos de harina integral. Separamos 9 pedacitos. Ahora lo pusimos acá. Yo voy a volver a taparlo. Vamos a ponerlo más grande. Lo vamos a tapar un poquitito. Ahí. Y lo vamos a dejar acá para que le vean. ¿Ven qué? Están, que siguen siendo panes chatitos. Crecieron un poquito nada más. Y los vamos a meter en un horno bien fuerte. Cocción corta. Bien. ¿Cuánto tiempo más o menos, Gaby? 3, 4 minutos. Súper rápido. Genial. Sí. Se van a inflar. Para que pongas acá. Ahí está pasando la magia. Los podemos cocinar más. ¿Por qué no los quiero cocinar más? Porque yo así los voy a congelar. Si fuera para consumir en el momento, los cocino un poquito más. Está bien para mostrarlo. En cuanto se enfrían, apenas un poquito. Genial. Tibio ya lo podemos poner en el freezer. Porque este pan tiene un poquito de aceite. Pero si nosotros no le guardamos la humedad, se seca mucho. O esto se puede usar para hacer, qué sé yo, un sándwich con atún. Te pones lechuga, tomate. El pollo, el pollo, el pollo que nos quedó el domingo para el lunes, para poder llevar y salir un poco de las comidas. Una rodajita de carnes. De lo típico que comemos al mediodía, por ahí que compramos comida rápida. Dos minutos. Nada. Súper rápido. Me encanta. Recetas rápidas, fáciles. Recomendación diaria del consumo de harinas integrales y productos integrales. Las mujeres y los hombres tenemos aproximadamente una recomendación de 25 a 35 gramos. Y está bueno incorporarlo en alimentos tan saludables como el pan. Aquí vemos los pancitos y quería contarles que al tener harina de salvado, nos va a ayudar a manejar mejor las glucemias en ayuno. ¿Qué significa? Las personas que tengan problemas con el azúcar o que sean diabéticas, pueden mejorar sus glucemias a través del consumo de alimentos con fibra, con salvado. También aquellas personas con problemas de hipercolesterolemia. ¿Vieron cuando el médico les dijo que tiene el colesterol un poquito alto? Bueno, este es un buen momento para incorporarlo, porque la fibra produce micelas, o sea, produce pelotitas que ayudan a que las grasas en el intestino se puedan eliminar. Espero que lo incorporen en su dieta a diario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.